hoy vamos a jugar al forest no vamos a jugar monstruos listo ahí está deja tus cosas acá tener tu billete en el hermano anda dejando la mesita y saca todo lo que tenga el bolsillo poco a poco anillo también te lo quitas y me lo dejas ya tengo el arma aquí hermano vino vino este tal ezequiel vamos a robar todo lo que tiene oh dios tengo miedo tengo miedo me voy a morir gracias gracias por darme esa buena suerte de que seguir creciendo de tener contratos seguidores en algún momento lo haré poco a poco una pregunta gente el arma el arma me la compré porque si no estoy muy desprotegida bueno a ver qué hay acá o una un arrocito con pan gente que es genial con la crío qué tienes ahí vamos a ver un cliente agua no me recanudí el librito qué es eso qué es eso qué es eso no me puedo levantar tranquilo no mi arroz mi arroz la conferencia no mi porno no puedo ver mi porno no no me está haciendo no me está haciendo altas cosas pero retía mi crío me arroz con pan se voló a la mierda me arroz con pan no mío me creo no sí por qué no aquí carajo qué es eso y tu hijo vos también perdiste a tu hijo ven a comer arroz yo ya me he comido arroz no ya me perdí oh me me mandó solicitó un tal ese quién es acá acá está acá está mucho caroña lo que carajo una rata comida ya tenemos comida muérete tenemos carne de pollo vamos a comer bien un menado un menado una rata podemos comer bien hoy podemos comer bien bambi ay bambi se fue bambi se fue tranquilo vamos a robarle la carne tenemos que sobrevivir mantenernos calentito buscar agua porque mi coso dice que necesito agua vamos a tomar agua está apuntando ya ah no tengo un pájaro tengo un pájaro gente mátalo se me fue el pájaro la verde no espera no allá hay personas hay dos personas atrás tuyo ten cuidado no vámonos 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 córrele córrele nos están nos están viendo no vienen para acá vienen para acá corre 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 no una una no tengo miedo dale masáclalo trofeo bien vámonos qué querés qué buena puntería ahí ahí piquito se me cerró creo que se me cerró no me acordaba que era tan oscuro que se veía tan negro todo no se me cerró el fuego ahí en plena oscuridad estaba sola como perro ahí lo voy a abrir otra vez no mames sos negro por razón tenía que adivinarlo por tu nombre ese nombre de negro cómo que cree que hace uh mirá lo músculo que tengo che soy muy buena muy profesional lo va negrito hace algo con eso yo soy yo soy buena para mandar nomás toma negrito te dejo otro palo escuchas me escuchas me escuchas me escuchas a vamos a buscar un lugar si eso estaba por decir ¿dónde está el de color? tú no porque tú eres el mexicanito este es el de las chimichangas si el de las chimichangas si el de las chimichangas tranquilo tranquilo sé para no cometer el mismo error porque no voy a cometer el mismo error que no guardar nada eh yo no quiero ver los antígenas me dan miedo o sea hay mucho que acá hay un mexicano y un negro no no mira cómo corre mátalo pégale pégale oh y otro más otro más otro más otra más chingueselo Por meterte en el barrio equivocado Y me quedo con el diente Allá, allá, en la casa, en la casa Casa, casa No, mátalo Mátalo No, él me está haciendo cosas perturbadoras Ayúdalo, yo ya lo ayudé Él me tiene que ayudar a mí Ok, ok Ahí come algo, pelado Bien, bien Gracias, ya terminé la casa yo Ah, bien Qué lindo es tener una casa No, escuché a alguien Ah, cuidado, otro mío Cuidado atrás Escuché más risa Vámonos a la casa Z, Z, Z Me cagué toda Ay, pero no se hizo de día No, están desarmando las casas Vení, Lucho Es un líder Corre Tira eso, güey Te van a cagar a piña Lo otro, lo otro Ok A quemarlos Ay, no podemos quemarlos No, están vivo No, están vivo Son Son tres Son tres No te sientes, güey Atrás No, qué hijo de puta Son Tío Falta uno Falta uno Eran tres Ah, ya te bajaste el lodo Bueno, bien Eh, alguna idea Para poder sacar agua Tendré que ir a la playa A buscar tortugas Y sí Lo que tengo pensado Es ir a la playa Y matar a las tortugas Es lo más eficiente Que me baje la vida No, no Deja Que esta mía Esta mía Ah, creo No sé si ya la maté No, tira, viva Ahí se maduró Ya se murió Yo te voy a matar con tu hermana Tu hermana Ahí está No, no creo que pueda llevar solo una Yo había agarrado dos antes Sí, la tortuga sí Necesitamos agua Es que las tortugas las necesitamos Sí o sí Para el agua Y además no me gustan las tortugas Me dan asco Me dan miedo No me gusta No puedo Hay que matarla Sí, la dejamos ahí Para que recolecten agua la tortuga Porque querían ese trabajo Lo voy acá Acá Está Esta de Manuelita Pedro Laura Y Rafael Ok, no lo sigamos Lo ignoramos Pero él viene Uh, hay otro Se bajó del árbol Vamos al barquito Vamos al barquito Corre No, te voy a atacar Corre Ven para aquí Una revista Que cool Ok Una bestia rara Un niño perdido Monedas Hay muchas biblias A mí me encanta que seas mi mujer Y estés vestida toda así Uh, te fue a la verga Mi mujer te ha desaparecido Hijo de puta Sabía que era una rastra De mierda Me buscaba por mi fama Bueno, yo ya guardé la partida Ah, lo dejamos acá Eh, gracias a todo por estar Adiós Adiós